Voceros de la República Popular de China rechazaron la visita de la Presidenta de la Cámara de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei y afirmaron que su presencia es una provocación a su país. Pekín considera que Taipei forma parte de su territorio y que esta visita envía un mensaje erróneo al mundo sobre una independencia inexistente de Taiwán. Desde los Ministerios de Exteriores y Defensa informaron que se tomarán medidas y acciones rotundas ante esta acción que atenta con los intereses estratégicos de Pekín con la isla. Ante esto, el ejército chino reforzará sus maniobras militares en aguas del mar próximas al estrecho de Taiwán, reportó para Notivision, Calil Delgado, desde Europa.